Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La primera R es la resistencia a la embestida, al bloqueo, a las agresiones imperialistas. Resistencia creadora, resistencia creativa. Resistencia ideológica, resistencia moral, ideológica, política, cultural. Resistencia, sí, porque la agresión del imperialismo y la extrema derecha no cesará. Profunda resistencia que asuma dentro de sí la repolitización y la repolarización de nuestro pueblo. Una segunda R de renacimiento, del renacer del espíritu original de la patria, del renacer de los valores fundacionales de Venezuela, del renacer del proyecto nacional Simón Bolívar a 30 años del 4 de febrero, del renacer del plan de la patria, del renacer del espíritu de la Venezuela potencia. Y una tercera R de revolucionar, así la conjugo, revolucionarlo todo, cambiarlo todo, hacerlo todo de nuevo, para hacerlo mejor y para hacerlo bien, desde el gobierno con el gobierno, desde el pueblo con el pueblo. 3R, resistencia, renacer y revolucionar la resistencia.